Tremendo fue lo que se vivió ayer justamente en la escuela Antonio Zarelli de Maipú, que te digo que podría haber terminado de peor forma, afortunadamente los protocolos se cumplieron de rápida manera. A ver, esto ocurre cerca de las 9 de la mañana cuando un alumno de este colegio ubicado allí sobre calle Sarmiento, al 1580 en Maipú, le dice a su preceptora justamente que uno de sus compañeros del curso tenía un arma de fuego y que se la andaba mostrando a sus amigos y al resto de los compañeros. Lógicamente lo que hace la preceptora es notificar a las autoridades, a la directora, sobre todo del colegio, y allí hacen como una especie de requisa o revisan los bolsos y los bancos de los alumnos de ese curso y justamente entre las pertenencias de uno de los alumnos de 13 años encuentran esta pistola Versa que ustedes estaban viendo en imágenes, por lo cual inmediatamente llaman al 911 e interviene personal policial. Llega la policía y justamente detecta que el arma era un arma real, como decía recién, era una pistola Versa que estaba cargada y que tenía una bala en la recámara, es decir, estaba lista para ser disparada. El próximo paso es llamar a los padres de este alumno de 13 años quienes llegan al colegio y se sorprenden por la situación, dicen que no saben de dónde puede haber sacado el arma este niño de 13 años, por lo cual se inició una investigación judicial. Según trascendidos de ayer, no del ámbito judicial, sino del mismo ámbito de la escuela, lo que dicen es que el niño explicó que esta arma se la había dado un grupo de amigos que tiene del barrio Parque Norte, allí en Maipú, y que él la había llevado como para mostrársela a sus compañeros como si fuera un juguete, aunque también está la versión de que aparentemente la quería usar para amenazar a un compañero de otro curso, bueno, no un compañero, a un alumno de otro curso que lo habían tenido ahí algún que otro problema en los últimos días, así que si esto último es lo que de verdad iba a ocurrir, podría haber tenido un desenlace mucho peor que es lo que decía al comienzo. Así que bueno, investigación abierta por el hallazgo de esta arma allí en la escuela Antonio Zarelli de Maipú que ocurrió ayer por la mañana.